Estoy yo, y al lado mío, un espejo. Y si recién entras a mi canal, andate, andate. Tenés tiempo, aprovecha. Bueno, si ven mis videos, sabrás a qué me dedico. Un día estoy tranquila, voy al baño, hago caca y digo, ¿por qué no hago un video sobre esto? ¿Será un problema? No lo sé, nunca fui un psicólogo también. Y está mal no ir a un psicólogo, porque todo el mundo que conozco va a terapia, va a un psicólogo. Creo que está mal, porque todos me dicen, Angie, ¿por qué no empezaste terapia? ¿Por qué no hago un psicólogo? Debería. Estoy en una etapa de mi vida que las cosas que me preocupan son raras. Yo hace años descubrí que la manera de desahogarme es hablándolo a una cámara. Yo les quiero contar lo que me preocupa hoy en día. Como que es una acumulación de cosas las que me preocupan. Me preocupa... no me preocupa. Es como que las cosas que me preocupan, me preocupan por un día y después no me preocupan más. No es que me preocupa que me cueste hacer amigos, sino de dónde conseguir amigos. Es como de dónde uno saca amigos. Como que es difícil, eso me preocupa. Pero mañana me despierto y seguramente eso no me preocupa más. Y digo, guau, qué lindo es estar solo. Porque me acuerdo que cuando tenía amigos en mi ciudad, perdón que me apoyen vos, después me daba como paja salir a veces. Es como, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de juntarme. Y eso me preocupaba, no tener ganas de juntarme. Y es algo que no me tengo que preocupar hoy en día porque... ¿Me entienden? O capaz me preocupa en cosas que puedo resolver en dos segundos y digo, ¿por qué me está preocupando esto si lo puedo resolver? Por ejemplo, me preocupa mi heladera. ¿Quieren ver mi heladera? Esta es mi heladera. ¿Pero la comida? Me preocupa hablar sola. También me preocupaba no encontrar algo que me gusta hacer aparte de YouTube. Pero hace poco descubrí, por ejemplo, lo resolví sola, que me gusta hacer experimentos. La terapia de flotación. Hice el experimento de Gansfeld. Hice el Memory Ballas. Hice el sueño polifásico. Y me preocupé. Porque no encontraba otra cosa. Y mágicamente, de un momento para el otro, encontré algo que es algo re loco. Que yo y que ni en pedo. Esto debe ser una falsa. Hace poco encontré algo que se llama Psycoder. Psyc. Psyc. Voz de Angie del futuro de más allá. Decilo vos. Decilo vos bien, mejor. Psyc o mentir. Gracias. Eso. Empecé a buscar videos. Me aparecieron videos. Me apareció una de Fede Villaván y no lo quise ver. O sea, sí lo oí. Pero vi un pedacito. No quería ver los defectos. No quería ver qué pasaba. Solamente quería ver la preparación. Después me apareció un TikTok. Y yo dije, esto es una señal. Tengo que hacerlo. Tengo que intentarlo. Y investigué un poco qué es esto. Lo investigué. Bueno, primero voy a hacer caca. Ustedes no van a ver eso. Lo voy a cortar. O sea, el próximo click que vean ustedes va a ser de shows. Bienvenidos. Quiero que les entre. Que para alucinar no hace falta consumir drogas. Meditando se puede alucinar. Y supuestamente con lo que voy a hacer ahora se puede alucinar. No lo sé. Porque todavía no lo intenté. Pero cuando lo intenté les voy a decir si se puede alucinar o no. Voy a mostrarles un video que vi por internet. Para que vean los pasos que voy a ir sintiendo en cada momento. Pero antes de mostrarles eso, les quiero contar que acabo de tener mi primer enema. No sé si estoy orgullosa. Pero nada, cagué. Como les dije, fui a cagar y abrí el bidet para limpiarme el culo. Y salió un chorro de agua tan fuerte que llegó el techo. O sea, mirenlo. Directamente me hizo un enema. O sea, me hizo un enema abriendo el agua de esto. O sea, miren el agua hasta donde llegó. O sea, ustedes capten el agua. Estoy bien. Entrobo que yo nunca voy a ver secretos. Es algo que es una locura. Pero no voy a ver secretos. Vamos a ver el video, ¿ok? Supuestamente cuando empiece a hacer este reto, este experimento, no voy a sentir absolutamente nada. Después de dos minutos no voy a pasar nada raro. Es más, voy a tener ganas de mirarme al espejo. Todo dudo, pero bueno. Después de tres minutos voy a tener un sentimiento inocuado. Y no voy a tener ganas de mirarme al espejo. Después de cinco minutos mi cerebro se va a aburrir. Muchísimo. Después de seis minutos voy a empezar a ver todo borroso. Excepto donde estoy mirando. O sea, mi cara. Va a estar todo el fondo borroso en menos yo. Y acá es cuando yo debería cortar el reto. Porque el reto son diez minutos. Pero yo soy una tipa peligrosa. Yo soy una mina muy peligrosa. Yo voy a seguir. Pero a los diez minutos voy a sentir una micro alucinación. Voy a empezar a ver mi cara deformada. Increíble. Más deformada de lo que ya está. Increíblemente. Después de 15 minutos mi cerebro va a estar muy aburrido. Completamente aburrido. Y las alucinaciones van a ser más fuertes. O sea, cada vez más y más re loca voy a estar. O sea, voy a estar como si hubiera consumido 20 hongos alucinógenos. Y tampoco tengo tantas ganas de mirarme al espejo. Así que a los 30 minutos cuando voy a terminar todo. Voy a estar totalmente deformada. Voy a estar muy deformada. O sea, capaz veo tres ojos. Mi nariz arriba de los ojos. Yo no sé si esto es verdad. No estoy preparada. Voy a cerrar las cortinas. Aunque es de noche, entra un poquito de luz. Compré velas. Tengo velas. Así que voy a poner velas alrededor del espejo. Yo espero que no esté haciendo una macumba. Espero que no esté haciendo nada raro. Y que no me pase nada raro. Porque no tengo ganas de tener miedo. ¿Sí? No tengo ganas. Así que voy a... Las velas las voy a usar para rezar. Para rezar que no me pase nada malo. Y voy a apagar las luces. Voy a apagar las luces. Voy a encender las velas. Y voy a empezar este reto. Les quiero contar que casi llamo a mi mamá. Para decirle que iba a hacer esto y si podía estar conmigo porque tenía miedo. Y después dije, no puedo ser tan cagona. Lo tengo que hacer sola. Tengo mucho miedo. Les juro que no pensé que iba a tener miedo. Casi llamo a mi mamá. O mi hermana. O mi papá. Alguien que pueda estar conmigo. Voy a poner el contador de media hora. Y voy a empezar. Uy, estoy temblando. Me hizo mal tomar el café. Tengo como mucha ansiedad. Ok, ya fue. Media hora. Ya. A partir de ahora voy a empezar a contarles todo lo que voy sintiendo. Los primeros dos minutos mirándome al espejo. Pensaba que al final no era tan fea como yo creía que era. Pero se ve que no me duró mucho porque un minuto después ya estaba llorando porque me veía fea. Pobrecita. Qué fea. Qué chica fea. Fea. Después de cinco minutos empecé a mover algunas partes de mi cara. Pero era raro porque sentía que la estaba moviendo mi yo del espejo. Pero no yo en realidad. No sé cómo explicar eso. Pasaban los diez minutos y las cosas que iba sintiendo eran cada vez más raras. Por ejemplo, miren cómo acabo como un espera con la mano. No sé por qué hice eso. Siento que estaba todo el tiempo triste. Como que mis ojos tenían todo el tiempo lágrimas. Y no me acuerdo sentirme triste en realidad. Editando esto me di cuenta que el video pasó de no escucharse nada en la línea de tiempo. A escucharse este sonido raro. Que nunca escuché en mi cámara. El sonido seguía pero yo no me di cuenta. Porque era algo que pude ver después. Pero mientras pasaba eso yo tenía ganas de meterme más adentro del espejo. Y en esta parte se puede ver como casi lo intento. Lo que me acuerdo es que sentía que tenía alguien atrás mío. La verdad que empecé a ver borroso el fondo y solo me vi enfocada yo. Y seguramente ese alguien que veía era mi sombra. Pero no dejaba de pensar que era algo malo. Vi videos y muchos sienten eso. Hasta llegan a pensar que les va a hacer algo. Pero no estaba llegando a ese extremo. Y de un segundo para el otro. Empecé a sonreír como una psicópata. Miren esa cara. Aléjense de mí por favor. Estoy loca. Soy una asesina serial. Lo hice por mucho tiempo encima. Pasaron 15 minutos y el sonido se escuchaba cada vez más fuerte. Y por el ruido ese de mierda no pueden escuchar. Pero escuché como algo se caía en la habitación del lado. Así que solamente miré porque quería seguir con esto. Cuando estaban por quedar solo 10 minutos. Empecé a sentir que la persona que estaba mirando era otra. No era yo. Y no sé cómo explicar lo que sentía pensando eso. Pero miren el gesto raro que hice acá. Mi yo del espejo desafiando mi yo de la tierra. Increíble. Y acá viene el momento que terminó con todo. Faltaba para que se cumpla la media hora. Pero miren cómo a la cuenta de 3. Y miro a la cámara. 1, 2, 3 y chau. De un momento para el otro la cámara se apagó. Capaz no lo creen porque no tengo forma de demostrarlo. Pero me dio tanto miedo que no quise seguir. Volví a prender la cámara y el micrófono no se escuchaba. Hasta que lo arreglé. Hola. Iba a contarles una última cosa que ahora no me acuerdo. Estoy re mareada. Estoy muy mareada. Acabo de mirar la cámara y se apagó. Y tenía... Tengo 44 de batería. O sea, no se apagó porque no tenía batería. Para el tiempo me quedaba 8 minutos. O sea, la cuenta va al revés. O sea, que hace 22 minutos que estoy mirándome al espejo. Les juro que sentí que estuve 5 minutos mirándome. Y de un segundo para el otro el micrófono se empezó a escuchar así otra vez. La verdad que ya no me acuerdo qué le estaba diciendo. Pero acá sí me acuerdo. Y lo que dije fue, si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Luego de recién terminé de grabar el video del espejo. Y primero me sentí rara haciéndolo. O sea, me di muchísimo miedo. Más de todos los experimentos que hice, este el que más miedo me dio. Pero lo que me pareció más turbio fue que lo quería hacer por media hora, ¿viste? Porque en realidad es 10 minutos, pero quería tener más alucinaciones. Entonces lo hice por media hora. Y cuando iba 22 minutos, boluda, se me dio por mirar la cámara, ¿viste? Yo no la tenía que mirar. Pero dije, bueno, la voy a mirar. Y cuando la miro... Cuando la miro se apaga, boluda. No, 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 no. El cagazo que me pegué, ¿entendés que se apagó? No, 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 no.